Bienvenidos a BlaBlaBla, donde hablamos de Drag Race, showbísimas. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de BlaBlaBla, yo soy el señor BlaBla, y en esta ocasión estoy muy contento de estar regresando y retomando el podcast después de unas merecidas y larguísimas vacaciones invernales y me encuentro acompañado nada más y nada menos que de Fofo Fomeneces. Fofo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por traerme de regreso después de estas vacaciones, ahora sí nos echamos muchísimo tiempo entre programas. Ahora sí nos aventamos mucho tiempo entre programas, pero es que entre que tuvimos que arreglar algunas cositas que teníamos pendientes con temas técnicos, más vacaciones, más todo, ya estamos aquí de regreso para iniciar el 2024 con todo lo que tenga que ver con el mundo de la farándula, Drag Race y demás. Por eso, pero a todo esto, ¿qué hiciste en tus vacaciones? ¿Vacacionar? Vacacioné, dejémoslo hasta ahí, vacacioné, disfruté del show de Jinx Monsoon y vendé la crema en persona, lo cual es algo maravilloso porque son dos grandes talentos, ya platicaremos más adelantito un poco de ellos y de lo que hicieron en esta nueva versión de su show, lo cual es muy muy importante, pero tú Fofo, ¿cómo te la pasaste? Bien, yo me dedico a comprar, endeudarme y comer. Ya se imaginan cómo resultó todo esto. Por eso es que estás trabajando aquí, no te queda de otra. Exactamente. Pero bueno amigos, les recordamos nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, bueno, X e Instagram nos encuentran como arroba señorblarblaratv. ¿A ti, Fofo, cómo te encuentran? A mí en todas las redes sociales, y no voy a decir X, para mí sigue siendo Twitter, como arroba fofeando. Es que para él sigue siendo Twitter, sigue comprando en aburrera. Déjame subir, ¿sí? Y él sigue estando suscrito a YouTube Red. Pero bueno, señoras y señores, vamos a empezar platicando de este programa de muchísimas cosas. Yo creo que vamos a empezar a hablar, y para darle continuidad a la última vez que hicimos podcast, pues nada más y nada menos que The Drag Race Canada, al inicio del video pasado estábamos diciendo que bueno, pues esperábamos que esta temporada fuera mucho mejor que lo que ocurrió con la segunda y con la tercera, y la verdad es que esta temporada no decepcionó. La verdad fue una muy buena temporada, algo que yo amé fue todo el cliffhanger del castor y la estatuita del castor, la figurilla del castor. Ah, ya, el Golden Vibro, eso fue lo máximo. Yo honestamente hasta la fecha sigo esperando que lo vendan. Que lo comercialicen. Porque yo necesito un Golden Vibro en mi vida. Seguramente la Draco lo van a vender porque no pueden dejar pasar la oportunidad de que nosotros, los miembros de la comunidad LGBTTQA+, tengamos un producto tan preciado como este. Pero bueno, regresando a lo que me estabas diciendo, fíjate que yo honestamente ahora sí me tragué mis palabras. Porque esta temporada de Canadá... Me dio un callón de boca esta temporada de Canadá. Buenísima. Buenísima, o sea... ¿Quién es tu favorita? No, pero espera, de niño, con calma, con paciencia. Está bien, ahora sí que orden orden jovencitos. Exactamente, por favor, no pongas el desorden en la clase. Perfecto, pues platícanos qué era lo que nos estabas diciendo. Que ahora sí te callaste, que ahora sí te tragaste tus palabras y que disfrutaste mucho de esta temporada. Pero me encanta que lo dices en un tono muy sufrido. Exactamente, hay que hacerlo así. Te decía que honestamente sí me callaron la boca esta vez. Porque realmente yo esperaba, después de haber visto las primeras tres temporadas de Drag Race, yo honestamente sí me estaba esperando algo igual. Incluso cuando vimos los primeros dos episodios, yo seguía teniendo esa misma idea. De que decía, bueno, pues... Para matar el rat, o sea, si lo quieres ver. Como por no dejar y para tener algo que ver. Para pasar el tiempesillo. Fíjate que ahí, en ese sentido, yo sí estaba en desacuerdo contigo porque yo sí, desde el primer episodio, vi que como que ahora sí se pusieron las pilas. Desde la conducción de Brooklyn, siento que todo había cambiado. Siento que ahora sí estaba a la altura. O sea, podríamos decir que esta vendría equivaliendo ya como una temporada perfectamente y completa. O sea, que lograron su círculo de producción ahora sí. Fíjate que yo hasta la fecha no te puedo decir que la conducción de Brooklyn sea ni muy interesante para mí ni tampoco sea muy relevante. Al contrario, fíjate que lo que cambió más que nada a mí las reinas. Es mi percepción de esto fue el cast. Es que ahora sí tuvieron reinas interesantes, reinas que también ya no estaban... Sabes que no es que fueran interesantes o no, sino a estas es el primer cast en mucho tiempo. Que sabe hacer televisión. No, que realmente le vale le vale que estén las cámaras y no quiere mostrar una perfección en cuanto a las reacciones y todo. Lo políticamente correcto que muchas veces termina así. No, no, incluso... No, déjate lo políticamente correcto. O sea, te lo voy a ejemplificar para irnos más rápido. Por ejemplo, cuando Belinda Verga estalla... Su buenísimo. Realmente estalla como una persona normal, estallarías en eso. Porque obviamente estás enojado, estás de malas, estás echando tiros por todos lados. Entonces que se encabrite con todos los jueces, con todas sus compañeras y que está al borde de cortar a la cabeza a alguien casi de tragársela arriba es algo que me gustó porque dije es una reacción completamente genuina. Natural, no se ve producido, no se ve falso. Me están grabando, entonces no voy a dejar, como que no voy a permitir que me agarren en un mal momento, como que no. Porque yo siento que algo que ha pasado ya con estas temporadas de Drag Race es que son demasiado producidas e incluso las reinas ya ni siquiera es que las editan de cierta manera. Se sienten falsas totalmente. Es que las reinas ya saben exactamente qué es lo que quieren mostrar ante la cámara y ellas ya juegan un papel. Entonces para mí fue como regresar a las primeras temporadas cuando literal Tatiana dice que Taya Sánchez es una completa perra o Shangela la avienta el trago. Más que nada ya están haciendo lo que se debe de hacer para un programa de televisión. ¿Cuál es el éxito? Y es a lo que yo voy. El éxito de un programa de televisión es dejarles ese tipo de drama. Que ese fue uno de los temas que por ejemplo, comparando lo que pasó en esta cuarta temporada contra la primera de Drag Race México, la primera de Drag Race México fue manejada totalmente en un 100% todo lo políticamente correcto. Realmente pleitos entre las reinas. Llegamos a ver medio que de repente ponían un traspié entre Regina Boche y Matraca pero nada más así muy chiquito y ni siquiera tenían pleitos realmente. O sea, porque no se veía absolutamente nada. Muchas de las reinas por eso han declarado que cuando grabaron la temporada de Drag Race México pues dejaron muchas cosas fuera por miedo a cómo se iba a repercutir. Y creo que eso también tiene mucho que ver con la manera en la que Steve Kelly hizo muy bien en España pero España estaba bien equilibrado. Incluso la primera temporada tenía su drama, la segunda tenía su drama pero en México lo eliminaron totalmente y eso es algo que me gustó en Canadá que ya retomaron. Yo sentí mucho, por ejemplo, cuando explota Melinda Verga que es como por ejemplo cuando Coco Montriz y Elisa Edwards pelean algo así como que volví a sentir esos momentos. Pero no es tanto un drama lo que yo voy porque no era un drama que se veía montado si lo quieres ver. Se veía genuino. Eso era lo que yo voy. Explotaste genuinamente. Explotaste como si realmente se te olvidara que había cámaras ahí y que te estaban grabando. O sea, pareciera que a todas ellas porque incluso no fue... O sea, todas empezaron a hacerse de gritos y sombrerazos. Se les olvidaba que estaban siendo grabadas. Además, otra de las cosas que yo siento... Por lo cual, ese tipo de cosas es a mí lo que siento que no es algo que tenga que ver con la edición ni nada. Es que si hay una lección muy grande que tienen que tomar de este cast las futuras concursantes es realmente, si se quieren hacer memorable un programa de televisión no lleguen con un personaje completamente fabricado donde quieran mostrar solamente lo mejor. A ver, voy a poner ahí un ejemplo hablando de Canadá. Por ejemplo, recordemos a Ilona Berly en la temporada. Ella estaba totalmente metida en el cuadrado en el cuadrado de lo que ya se había creado ya como personaje y del storyline que ella quería manejar y todo lo que ella quería hacer que realmente sus reacciones se veían forzadas a esa parte de la historia. Por eso es que su personaje no agradó mucho con el público y no generó esa genuinidad que se necesitaba. En esta temporada cada una de las participantes como que tiene muy en claro cuál es su papel dentro de la temporada sabe cuál es su personalidad y saben manejarla perfectamente de manera en la que se vea que todo lo están haciendo porque así son porque además aquí sí se nota algo están luchando por querer su sueño de ganar la competencia. En muchas de las temporadas anteriores parecía que muchas de las concursantes estaban como para darse a conocer nada más pero no porque realmente quisieran ganar. En esta ocasión yo algo que sí sentí es la palabra competencia. En esta temporada sí, todas tenían algo que demostrar todas querían estar en el top todas querían hacerlo lo mejor cuando estaban en el castor pues hasta incluso se sentían a veces las que salvaban pues se sentían muy agradecidas por tener otra oportunidad pero también sabían la presión que eso cargaba con ellas para la siguiente semana para poder hacer un buen trabajo. Entonces yo siento que eso fue algo que fue sumamente bien manejado en esta temporada. Las personas que se hayan encargado porque pocas personas saben pero hay una compañía externa que se encarga de hacer los castings para todas las temporadas la compañía que hayan utilizado esta ocasión que vuelvan a usar exactamente la misma técnica de selección para las siguientes porque ahora sí dieron el clavo. Exactamente y fíjate que honestamente muchas personas pensaron que unas reinas iban a ser las que como por ejemplo yo veía mucho que The Girlfriend Experience la ponían como que iba a jalar más. Mucha gente creía que The Girlfriend Experience era al ser una de las reinas más famosas y aquí venimos más famosas en el mundo de TikTok. Por eso a mí se me hace una de las reinas más falsas. Totalmente de acuerdo porque es una producción únicamente para redes sociales. No tanto por eso sino ella sabía exactamente qué es lo que quería hacer ella quería representar a cierta rama de la comunidad trans entonces todo incluso sus confesionales incluso sus pláticas eran increíblemente forzadas por ejemplo a diferencia de Amy Yonce Chanel ese era muy natural Amy Yonce Chanel es súper natural y dices igual y la cajetea y la cajetea masivamente pero pero es natural como por ejemplo lo era Jessica Wilde en su temporada claro por supuesto en su temporada que es por eso que pegó tanto Jessica Wilde porque si la cajetea o de si alguna estupidez lo hacía Hablando de otras de las concursantes fíjate que dentro de las finalistas hay una a la que yo sí siento que está muy en el estereotipo y realmente no es una de mis favoritas y siempre lo voy a decir a pesar de que en el último reto sí se merecía el gane porque hizo el mejor outfit para el reto de cuando transformas a alguien Denim Denim yo la siento como tratando de hacer una copia de lo que hizo Gottmik cuando imitaba a Paris a Paris Hilton se quedó como con la mocecita así no a mí Denim yo sí lo digo no le encuentro chiste no le encuentro talento más allá del haber diseñado el outfit que tuvo de ahí en fuera no le encuentro mucho a ella tiene mucho talento en cuanto a su imagen no se me hace buena para los lip syncs no tampoco buena para la comedia ni la actuación no es su fuerte por ejemplo o sea una que es buenísima para lip syncs y es alguien que yo honestamente sí le daría más reality shows sería a a a a a exactamente a 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 y además tiene una personalidad para reality perfecta porque aparte pero honestamente near enough si no le parece su cara sus ojos sus gestos y lo dice reacciona es excelente participante para un reality show allá yo me la imagino en la próxima temporada de traitors no tiene filtro exactamente las peleas que tiene con Amy Yonse si no no se callaba se daban con todo o sea no había así como pues es que tengo cerca así como con Genial no va esas cosas no o sea no ve lo políticamente correcto mira simplemente la suelta y la sueltaba bien exactamente fíjate que es algo que me gusta de ella por ejemplo este otra concursante que fue Kitty in Kabul en otra hay una franquicia por ejemplo americana o la inglesa al ser la más grande de todas lo hubieran puesto así como que el ejemplo casi casi a seguir exactamente como la mamá de los pollitos como la no y aquí literal me gustó que fue natural tuvo altas tuvo bajas le terminaron eliminando y todo pero estuvo bien pero también cuando fue el lipsync la naparrusa bueno este episodio sí pues y tampoco fue lo que tampoco era era su mayor fuerte ahora también tenemos que entender por la edad pero lo que yo voy las demás concursantes no eran así como ay bueno pues denle puntos pues porque ella está como que la más grande no fueron condescendientes no fueron nada condescendientes con ella y eso estuvo bastante bien porque eso ya es demasiado falso estoy totalmente de acuerdo contigo y sí sí caen en un grado de falsedad tremenda de repente en el sentido de cuando hacen ese tipo de cosas fíjate que a mí yo creo que una de mis concursantes favoritas sino una de mis dos favoritas de esta temporada pues si era Melinda verga que lamentablemente pues ya en el último episodio sí la verdad sí la regó un poquito con el outfit fíjate que Melinda es muy buena para hacer televisión pero sí necesita necesitan clases de maquillaje urgentes le pasa un poquito como lo que le pasaba a Serena Morena en Drag Race México que necesitaban pulir que Serena ya lo pulió perdóname pero ahí está mucho mejor Serena Morena no salía con la cara blanca así bueno si no parece que le explotó el saco de harina muy feo el asunto más los usos pupilentes blancos y la necesita unas clases de diseño de imagen sí y quemar esos pupilentes y fíjate que mi otra favorita de esta temporada es Venus a mí es lo máximo yo creo que Venus digo a excepción de lo que pase este próximo jueves que se transmite la final para mí Venus es la ganadora si no gana Venus me gustaría que ganara Nirnoth porque sí ha demostrado que es muy buena para los lip syncs y que es muy buena para hacer televisión entonces como reina sí generaría un poquito más de controversia ¿por qué? y un poquito más de ruido incluso hasta para la franquicia le convendría voy a explicar por qué porque repasemos a las ganadoras que tenemos en las temporadas de Canadá's Drag Race la primera temporada tuvimos a Priyanka que bueno en ese caso todo el mundo sabíamos que ella era la que se iba a convertir en la ganadora de su temporada desde el inicio porque pues ya sabíamos cómo estaba todo el contrato con Belmiria y toda la situación sin embargo bueno en su temporada había reinas muchísimo más ¿cómo decirlo? muchísimo más grandes como Jimbo que tenían muchísimo mejor personalidad y que le caiga mejor a la gente pero bueno o incluso la propia Rita vaga excelente pero después tenemos Priyanka fíjate que me ha ganado como fan después de la temporada cambió muchísimo o sea como que el primer año no sé si se acuerdan lo que pasó con Canadá porque con Canadá también tenemos una situación la temporada inició y arrancó en julio del 2020 entonces ¿qué estamos hablando en esta temporada? pues estamos hablando justo del año de la pandemia que eso es importante mencionarlo entonces ese año estuvieron como que encerradas todas las reinas y tuvo mucho tiempo para crecer de hecho cuando sacan al año el episodio de reunión es la única temporada que ha tenido reunión de las de Canadá Drag Race que Priyanka lo conduce vemos un cambio totalmente en ella pero bueno pasando a la segunda temporada tuvimos a ese Cisco Tour que perdón si habrá regresado para el no te preocupes para el Canadá fue porque anduviste paseando seguramente como ya dijiste gastando y comprando con los cambios de clima que hay aquí en Canadá ya que les digo nada más para que se imaginen al momento de la grabación de este podcast estamos a menos 17 grados centígrados pero bueno continuaremos este Isis Cisco Tour a pesar de que participó en Canadá versus The Girl yo siento que ha pasado muy sin pena ni gloria la verdad mismo caso fíjate que Isis tiene muy buenos looks y sí muy buena presentación siento que la personalidad le hace falta mismo caso que Giselle Olavay bueno de Giselle Olavay podríamos decir que está en un punto intermedio porque sí tiene mucha presencia en la parte francoparlante o sea donde hablan francés sí tiene mayor presencia sin embargo sí es muy chica comparación de las otras temporadas yo siento que Venus podría ser la primera ganadora Venus o Near and Off podrían ser las primeras ganadoras de una temporada de Canadá que desde el principio empiecen a dar mucho que hablar durante su reinado ya sabemos que ya anunciaron las audiciones para una quinta temporada de Canadá Drag Race lo cual quiere decir que va a seguir habiendo franquicia sin embargo yo siento que esta temporada va a ser la que va a marcar un par de aguas con los ganadores pues fíjate que a mí sí me gustaría mucho yo soy súper fan de Venus me ha encantado lo que está dando Lip Syncs su imagen su personalidad súper interesante para televisión genuina sí exactamente eso es algo que me gusta porque no es así como que la ves y dices esto se ve como que esconde algo no me gusta mucho a mí lo único que me llega a preocupar de esta de este final de temporada es que se lo terminen dando Aurora Matrix fíjate que de hecho eso es lo que muchas personas han llegado a mencionar que Aurora porque pareciera que todo o sea todo se lo van este como enfilando hacia ella esto es correcto así es tenemos que tenemos que mencionar muchísimas cosas de las que han pasado con Aurora Matrix de entrada tenemos que comentar que ella ya había trabajado puede ser que pase una situación muy similar a lo que les platicaba de Priyanka ¿por qué? porque Aurora Matrix ya había trabajado también para Bell Media a través de Crave Crave es la empresa donde se transmite Canadá's Drag Race y muchos de estos programas es la cadena de streaming que tiene Bell Media Bell Media es el como como si les dijéramos el Televisa o el TV Azteca de aquí de Canadá bueno pues ella ya había trabajado con Brooklyn en un programa que se llamaba One Queen and Five Queers entonces podría ser ya saben cómo se manejó todo el tema del contrato de Priyanka podría ser que en este caso exista algo similar a mí no me encantaría que ella fuera la ganadora de la temporada siento que le pasaría mucho lo que le pasó a ese Cisco Tour que bueno pues sí ok ya ganaste que bien pero la que va a brillar de tu temporada es otra porque realmente si lo queremos ver así en la segunda temporada de Canadá's Drag Race hubo muchas otras reinas que brillaron más como Kendall Jender y Pidia son reinas que tuvieron muchísima más presencia al fin y al cabo pues sí por eso te digo tomando luego no mencionar tomando pues lo que se cómo se arreglan aquí las cosas ojalá no se lo den a Aurora Matrix no es porque tenga yo algo con Aurora Matrix no es porque yo sienta que no que no se lo merezca y tampoco es cuestión de ah pues es que es la que más retos ha ganado si no me equivoco Aurora Matrix no me acuerdo cómo está el tema de los retos pero sí se ha ganado ganó el musical eso sí te lo puedo mencionar pero aún así por eso o sea pero yo siento que hubo retos que no precisamente ella se había hecho la ganadora de esos retos exactamente en eso estoy totalmente de acuerdo contigo pero bueno realmente esta temporada realmente sí se merecen un aplauso hicieron muchas correcciones que eran necesarias para la franquicia o bueno adaptación canadiense de Drag Race muy bien por ellos y ahora vamos a cambiar bueno antes de que cerremos con esto a quién te gustaría ver en un Canada vs The World o en su defecto en un All Stars o bueno o un versus The World en bueno en un versus The World como un Canada vs The World o en un All Stars que ya se rumora va a haber un Canada All Stars a mí me gustaría ver a Melinda Verga en esa temporada tendría que pulir mucho sus looks pero me gustaría verla sí por supuesto y me gustaría ver a Aurora Matrix en un Canada vs The World o un o un All Stars porque eso quiere decir que no no ganaría esta temporada más que nada o sea saquen mi comentario filoso señoras y señores fíjate que a mí me gustaría ver de regreso a Kiki Cole ah sí también y a la Amy Jones de Chanel exactamente a Kiki Cole me encantaría que le dieran más oportunidad de brillar o sea que llegara con más seguridad de ella ante las cámaras porque realmente talento para hacer outfits bueno lo tiene o sea claramente lo que hacía era precioso sí y además sabía las proporciones de su cuerpo sabía cómo ser todo es por eso que ella se encarga de vestir a varias sí pues sí y coincido contigo de Amy también me gustaría verla me gustaría verla que diera ese que se puliera para que fuera más grande todavía estoy totalmente de acuerdo contigo mi querido Fofo y ahora vamos ahora sí cambiar nada más y nada menos que de Canadá nos vamos a ir hasta la península ibérica a tierras españolitas y ya al fin al fin acabaron las grabaciones a finales de a finales mediados de diciembre acabaron las grabaciones de lo que va a ser la cuarta temporada de Drag Race España que bueno ahorita vamos a platicar un poquito al respecto pero antes de eso la próxima el próximo fin de semana al fin después de casi ocho meses enlatados y ocho meses esperando el España All Stars va a iniciar con su famoso Meet the Queens y aquí señoras y señores si no quieren spoilers alerta de spoilers pónganle pausa saltenle un poquito y ah yo creo que ya ya ni siquiera bueno es que ya ya este cast está más conocido que yo bueno exactamente y a quienes vamos a tener vamos a empezar a mencionar a las reinas que vamos a por favor el 14 si sorpréndanse si vean porque en el Meet the Queens por lo general dan declaraciones las reinas dan cositas si veanlo vamos a tener a Drag Setlass que participó en la segunda temporada y quedó en sexto lugar a Ornella Góngora que fue de la tercera temporada y quedó entre tercero y cuarto porque ves que ya a veces no nos anuncian exactamente en qué lugar quedaron ah y te vas a reír de mí a la Yurigi de Arklip yo soy fan de Yurigi yo no en su segunda que participó en la segunda temporada y quedó en quinto lugar después tenemos a Onix Onix que la verdad cuando yo la escuché ya no me acuerdo en qué temporada había participado pero fue de la segunda y quedó en octavo lugar luego tenemos a Paquita que participó tanto en la tercera temporada de Drag Race España quedando entre el séptimo y octavo lugar y en la segunda temporada de The Switch la versión patito feo de Chile que sí es producida sí fue producida por World of Wonder pero de la cual no se quieren acordar en donde quedó en quinceavo lugar también tenemos a Pinkchadora de la tercera temporada que quedó también en séptimo octavo lugar a mi queridísima Pupi Poison de la primera temporada que fue Miss Congeniality y quedó en cuarto lugar a Sagitaria de la primera temporada que quedó entre segundo y tercero lugar y a Samantha Valentine de la segunda temporada que quedó en el décimo lugar y también fue Miss Congeniality ahora qué les voy a platicar de este All Stars España bueno pues es que este All Stars España ha sido polémico en sí por de entrada por todo lo que tardó en salir no sé si te acuerdas Fofo que a mediados de a mediados de la emisión de la tercera temporada se había anunciado como un buen platillo que pues ya venía el All Stars y desde ahí tuvimos por aquí terminó la temporada tuvimos el videíto de Supreme Deluxe anunciando que venía el All Stars y a la mera hora pues no se estrena nada no se estrena nada y nos quedamos todo el mundo dijimos bueno pues para la segunda mitad del año no se estrenaba nada llegó diciembre tampoco teníamos nada pues mira fíjate que te voy a decir que yo honestamente este All Stars yo ya o sea ya es ya llegó el punto en el que a menos que sea algo increíblemente padre no estoy súper interesado en él porque se tardaron milenios en sacarlo o sea con decirte que yo literal ya pensaba que ya el 14 de enero se estrenaba pero no es apenas el Meet the Queens sí exactamente o sea ya se han se han tomado muchísimo muchísimo tiempo yo la verdad honestamente sí lo voy a ver religiosamente porque porque soy fan de Supreme Deluxe y de Analogio sí sí lo veré y todo pero fíjate que no es culpa de ellas no ni de las concursantes no es culpa de ninguna concursante ni nada porque a fin de cuentas ellas hicieron su trabajo y todo no es los concursantes los jueces es la producción es la producción que yo no entiendo para qué lo anuncian ahorita te va el chisme como bien sabían ustedes ya lo habíamos platicado varias veces esta temporada exactamente como dice Fofo lo anunciaron y lo enlataron y lo retrasaron y lo retrasaron bueno pues resulta que esta temporada fue nada más y nada menos que producida en bloque porque las producciones se hacen en bloque más el ratito explicar un poco de eso cuando terminaron de grabar la tercera temporada una semana de descanso y empiezan a grabar luego luego lo que viene siendo el España All Stars pero qué pasa como bien sabemos la tercera temporada fue producida bajo la batuta como showrunner de Lola y Barreta Lola y Barreta también hace el All Stars sin embargo qué pasa que pues resulta que cuando los ejecutivos de A3 Player presentan la temporada a World of Wonder World of Wonder no queda nada satisfecho con la manera en la que se estaba presentando el programa no sabían qué hacer lo enlatan esperan a que Steve Kelly termine las producciones vamos a llamarlas las producciones de Latinoamérica que son México, Brasil y Alemania y una vez que termina se hace lo que se llama la edición de Steve Kelly de Lola o sea qué pasó a llegar más o menos como lo que pasó con la Liga de la Justicia te acuerdas que si Zack Snyder que si quién sabe qué todo este relajo bueno pues él llegó a hacer una reedición para volver a ser el producto atractivo para las personas porque precisamente estaban siguiendo una línea de todo lo que no gustó de la tercera temporada de España lo estaban replicando para el All Stars pero tú sabes que es el primer All Stars internacional el primer All Stars que se hace fuera de la franquicia mainstream exactamente fuera de la franquicia americana bueno pues resulta que obviamente para World of Wonder era muy importante el hecho de cuidar toda esta situación cuidar todos estos detalles y que se hicieran las cosas bien entonces por eso es que Steve Kelly tuvo que reeditar a todo desde el inicio bueno tan es así que también ha generado mucha polémica el tema hasta del promo porque el promo que estamos viendo no era originalmente el promo que se iba a utilizar llegaron a con los colores de la bandera española rojo y amarillo pues no era lo que se iba a utilizar pero todo lo decidieron cambiar pues entonces fíjate que no es curiosidad ni nada encontrar esta señora de la tal Lola pero realmente miren yo creo que no va o sea nada más llegó a yo creo que algo que tiene Lola en la torre a todo yo creo que Lola y Barreta tiene una gran virtud que lamentablemente no aplica para Drag Race ella es una buena productora de reality shows tipo documental a qué me refiero a la producción de reality shows tipo documental si ella fuera la productora de una versión española de Queer Eye o por lo que se hizo por ejemplo que ella lo hizo el de Reinas al Rescate que es la versión española del We Are Here para esos reality shows sí brilla mucho tuve la oportunidad de ver Reinas al Rescate el primer el primer y el segundo episodio los vi en línea y realmente siento que ese es el género que le funcionaría ella ese tipo de trabajo es el que es para el que está hecho para un programa de competencia lo trata de hacer recuerden muchas veces lo criticábamos nosotros cuando fue la tercera temporada que parecía casi casi un documental y era como los mini retos eran casi o sea se sentían como todo un episodio y veías este después cuando estaban preparándose y maquillándose es que era el episodio del mini reto era el episodio del mini reto el episodio de la maquillada el episodio entonces se sentía enorme a pesar de que o sea no realmente no era tan largo los episodios tenían un buen tiempo para hacer buen uso del tiempo en pantalla sí ahí les fallaba mucho siento que ahí sí fue un error en el hecho en el que en el momento en el que decide the world of wonder jalar a steve kelly para producir las temporadas latinoamericanas el haber dejado a lola que era su segunda al mando sí pero siento que lola se tendría que haber quedado en la parte técnica en seguir siendo la segunda al mando para todo lo técnico y show como showrunner tuvieron que haber buscado a alguien más porque ella sí no fue la que le dio en el cabo pero bueno esta temporada de drag race España también es muy importante porque recuerden que en el drag race en el global drag race all stars pues lamentablemente nos quedamos sin participación de España ya lo habíamos explicado en uno de los vídeos de de nuestro canal el señor bla 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 donde les habíamos platicado que no si quieres saber el chisme que ver el vídeo bueno si córrenle a ver el vídeo pero bueno sin decirles nombres para que se entere todo eso si va a haber una participante de las temporadas españolas que a la mera hora ya no fue incluida dentro del elenco sin embargo pues este momento va a ser el momento en el que las podemos ver lucirse porque realmente de ahí afuera no va a haber ahorita otra plataforma en la que se vislumbre exista una participación de España en otro concurso de no ser el UK vs The Girl 2 donde ya todo el mundo sabemos que participa nada más y nada menos que Arantxa Castilla La Mancha y bueno también este esta reina Chorisa May que si bien fue integrante de las temporadas del Reino Unido es española también pero bueno en esas vamos mi querido Fofo alguna que tú apoyes de estas reinas para para el All Stars español pues fíjate que yo estoy muy emocionado de ver otra vez a Sagitaria a Pupi Poison a yo a mi Pupi a la Yurigi no fíjate que yo en esta temporada deja a mi Yurigi en paz yo en esta temporada las que quiero no 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 voy a decir nada de la Yurigi este yo en esta temporada las que quiero ver de vuelta es a la Pupi Poison quiero ver a Pinchadora para que diga otra vez hola soy yo la Pinchadora porque es como me hace reír y a la Ornella Gongora siento que son dos reinas que en su temporada todavía les faltaba un poquito tal vez a Ornella le robaron el Snatch Game y este Snatch Game va a estar bien interesante porque si te fijas tenemos a Ornella Gongora y tenemos a Pupi que hicieron muy buen trabajo en el Snatch Game a Sagitaria que hizo una encarnita maravillosa también fue maravillosa no es que el Snatch Game de la primera temporada de España fue para mi ha sido el mejor hasta el momento pero bueno mi querido Fofo te parece que vayamos a una pequeña pausa y regresemos con más aquí a nuestro podcast de bla 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 me gustan las pausas me gusta entonces vamos a una pequeña pausa y regresamos pausa David si te gusta el contenido que en bla 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 traemos para ti te invitamos a que nos dejes un tip propina o donación a través del enlace de Paypal que se encuentra en la descripción de este video te vengo a decir te vengo a decir oh mi salvador estamos haciendo aquí un homenaje de regreso en este podcast al personaje de Encarnita que fue interpretado nada más y nada menos que por Satigitaria en el primer en el primer Snatch Game de Drag Race España y bueno ya el próximo programa les cantaré la canción de los cubrebocas de que Pupi Poison también interpretó en ese en ese Snatch Game pero bueno vamos a continuar platicando ahora vamos a cambiar radicalmente y bueno vamos a platicar un poquito del Global All Stars porque lamentablemente pues en este mes de diciembre tuvimos la pérdida de una de las reinas que iban a formar parte del Global All Stars estamos hablando de Bandit que se dice era la concursante que iba a representar a Tailandia en el Global All Stars sin embargo por temas de permisos de su país y temas de su pasaporte no pudo no pudo ahora sigue cumplir con el requisito y bueno lamentablemente Bandit perdió la vida en el mes de diciembre y pues nada más nos queda decirle y darle el pésame a todos sus fans a todos sus seguidores familiares y amigos porque pues una reina muy talentosa pueden ver de hecho hay muchos videos tributos en YouTube hacia ella y esperamos que como como dicen como dice RuPaul que ella rest in power exactamente y bueno ahora vamos a cambiar radicalmente de tema y nos vamos a pasar a hablar de el estreno que fue hace unos cuantos días de la temporada 16 de RuPaul's Drag Race vamos a empezar vamos a hablar también del nuevo álbum de RuPaul también voy a platicar del nuevo álbum de RuPaul Essential volumen 3 en el que que bueno que ya hizo algo RuPaul nuevo con los temas este porque como saben en el Essential es como un tema como un toque de remixes de las canciones que ya ha hecho en este caso incluye una nueva canción que va a ser el tema de la temporada 16 y todo pero algo que me gustó es que a diferencia de lo que hizo con el segundo el segundo disco de Essentials es que él agregó remixes que ya habíamos conocido de canciones como por ejemplo el remix de Yellowstone Mabugi me dio mucho coraje que nada más le dio el reciclatón al tema de que utilizaron la versión remix de Gummy and Rajesh que utilizaron para la final de la segunda temporada así tal cual lo volvieron a poner en el disco y no aquí si se tomaron el tiempo de volver a hacer remezclas de las canciones que ya conocemos lo cual se me hizo algo bastante interesante pero bueno regresemos a la temporada 16 a ver de entrada vamos a empezar a platicar me gustó que me gustó el ritmo que manejaron en la edición del programa a pesar de que es una doble premiere que acabamos de ver la primera parte eso me gustó me gustó mucho como lo manejaron las concursantes pues sí también están muy fuertes me gustó que sí fuera doble premiere nada más que yo me quedé esperando con la segunda parte no sé por qué yo tenía la idea de que sí digo dije ok va a ser una doble premiere está súper padre y todo pero al menos nos van a sacar el episodio luego luego exactamente y yo pensé que fíjate que nos iban a poner que nos iban a poner dos episodios y yo también quedé impactado que no nos lo dieron pero vamos a platicar un poquito de lo que pasó en este episodio conocimos a siete reinas conocimos a Zafira conocimos a Q a Shunami a Morphine a Dawn a Mandatory Meeting y a Mirage fueron a las reinas que conocimos en este teléfono a Mandatory Meeting a Mandatory Meeting ya nada más por el nombre es mi favorita honestamente porque de ahí fuera su look de pasarelas y estuvo muy muy cacheteado el asunto sí digamos que como que le faltó presupuesto a la pobrecita pero bueno como que se terminó pintando con los cosméticos esos que te regalaban a las niñas ándale no a las niñas de ahora porque las niñas de ahora les gustan los de Sephora y cosas así ¿cómo se llama la marca esa que vendían en la tienda esta mexicana? no yo iba a decir Gabrielas este bueno la versión Bisú se llamaba la versión de Claire's en México exactamente pero te digo yo siento que se me hace como que unos maquillajes así que dije güey no más sí estaba muy pero sí estaba así como que sí pero me gustó mucho su talent show el talent show fue buenísimo sus puppets fueron lo máximo lo amé a mí algo que me choca de los talent shows y es que todas abusan es chocante es chocante que el 90% de las reinas hacen lip-sync-vaile 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 entonces realmente se agradece cuando se ve a nuevas reinas haciendo algo totalmente distinto como en el caso de ella o como el caso de Zafira que cantó ópera eso fue algo que también me gustó porque además lo hizo ópera y cómico con los subtítulos que nos estaban diciendo otra cosa totalmente que lo que decía y justo te comentaba cuando estábamos viendo el episodio que si eso hubiera hecho Monet X Change cuando cantó ópera hubiera así cuando le dijo RuPaul padre y todo eso pero si lo hubiera hecho así Monet X Change cuando lo hizo en el All Stars 7 hubiera podido ocultar el tema de su desafinación oye pero a ver mucho mejor hecho yo tengo una pregunta que tengo que soltar aquí al aire pues ya sabes yo intrigoso fin de cuentas a ver intriga porque se veía muy diferente hasta sus gesticulaciones este o sea su cara incluso hasta como se tensaba su cuello como Monet se vio para All Stars cuando las dos supuestamente estaban cantando porque la que cantó en vivo supuestamente porque la que cantó ópera realmente y correctamente como una soprano fue esta chica fue Zafira Zafira lo hizo correctamente y como debe de ser cuando cantas ópera cantas desde el estómago por eso es que por ejemplo la voz de de Pavarotti por ejemplo cuando canta o Andrea cuando cantaba o Andrea Bocelli cuando cantan es como por ejemplo más o menos vamos a ver y perdonen la desafinada y también si hay algún tema de derecho vamos a utilizar a Rigoletto para que no haya tema de derechos autor pero cuando cantan cantan por ejemplo la dona el móvil cual piuma el vento más o menos algo así colocan la voz y la sacan desde el estómago realmente no tienen que gesticular tanto porque el aire está saliendo desde desde el diafragma hacia las cuerdas vocales y es como impacta por eso es que tienen esa voz así es muy distinto a cantar una canción normal ¿qué pasó? y ¿por qué con Monet Change? pues realmente si fue un poco voy a utilizar un término y perdonen a pantalla tontos el hecho de que todo el mundo ah ya ha cantado no 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 ella no cantó ópera nunca utilizó una técnica de ópera y pude haber dicho una palabra peor porque la verdad es que la verdad es que sí pero ella lo que hizo fue cantar en un registro que se llama registro bajo pero sin utilizar una técnica correcta de ópera a diferencia que lo que hizo Zafira lo que hizo correctamente fue hacerlo en ópera sí como todo tuvo sus desafinadas porque cantar ópera no es nada fácil tienes que tener un calentamiento vocal que estoy seguro que en el reliqui show no le daba tiempo para estar haciendo ejercicios de vocalización durante mucho tiempo para poder estar haciendo porque se tiene que maquillar porque tiene que hacer todo lo que tenía que hacer pero lo hizo muy bien y ahí está la respuesta a tu pregunta de por qué no se veía como que estuviera gesticulando si tú te fijas no es que literal incluso por ejemplo a lo que yo voy te hago la pregunta porque en el video de Monet claramente se ve como que Monet te está haciendo más pose o sea es más pose mucho más manejo de cámara y todo eso como si estuviera haciendo un lip sync también en eso a diferencia de Zafira sí precisamente como te digo ella no ella no estaba colocando la voz en y no estaba utilizando la técnica operista operística Monet no la estaba utilizando Monet estaba cantando simplemente en el registro que te digo pero como canta cualquier cantante como te puede cantar una yuridia un yair cualquier o cualquier persona que se dedique al canto que se llama pop o ve el canto también se puede llegar a llamar así la técnica no estaba utilizando la técnica operística y es cuando tú te das cuenta de la diferencia de hay artistas por ejemplo artistas pop que juegan entre los dos entre los dos estilos por ejemplo Ildivo por ejemplo Susan Boyle por ejemplo Barbra Streisand la Barbra utilizan ambas técnicas Julie Andrews en su momento también utilizaba ambas técnicas porque de hecho era una originalmente ya su formación vocal es operística que quieren saber otra celebridad mexicana que tiene formación operística en su manera de cantar y nadie sabe porque nunca lo explotó Florinda Mesa de hecho es por eso que ella cuando graba la canción para el soundtrack de la película del chanfle canta ella un tema que se llama nacer y lo canta pero lo canta en una versión muy operística de hecho los coros de la canción de qué bonita vecindad la voz más fuerte que se escucha es la voz de Florinda pues precisamente porque es la que tenía mayor técnica vocal mucho más que incluso María Antonieta de las nieves a pesar de que María Antonieta se dedicó al doblaje desde antes de que fuera famosa por su espíritu pero bueno ahí está el dato curioso para todos ustedes que ya nos salimos de lo que es la temporada 16 pero vamos a regresar con ella y fíjate que algo que me gustó mucho fue ver a Charlize Theron como invitada me gustó mucho que fue a participar con las reinas que estuvo platicando con ellas y se sintió bastante genuino y bastante natural porque hemos visto que de repente van ciertas artistas invitadas y se nota como que hasta hasta la distancia interpuesta entre ellas y y las concursantes pero a mí no a mí fíjate que Charlize Theron se me hizo muy simpática con ellas muy muy correcta en los comentarios que les hacían o sea las críticas que les hizo se me hizo se me hicieron críticas constructivas algo que yo sí le daría el episodio que siento que tal vez fue un poco apresurado fue el tema de la edición porque siento que me faltó ver un poco más de interacción entre Charlize con RuPaul y con Michelle y toda esta parte del jurado bueno no hemos visto el on talk de ese episodio exactamente no hemos visto el on talk ya lo vamos a ver y también queremos ver pues todo lo que todo lo que consigo traiga esta temporada pero pero sí fíjate que ahora sí me gustó que hayan traído un juez pues de este de este calibre de este calibre ganadora del Oscar exactamente y pues bueno hablando de jueces invitados pues tú ya sabes a quién espero yo más que nada que llegue allá a juzgar a quién esperas a que llegue a juzgar a mi Sarita Michelle Girl alias Buffy alias Buffy la casa de vampiros alias la Trufi exacto ella es la esposa de cómo se llama su marido Freddy Prince Jr cómo se llama su marido de Freddy Prince Jr alias de Freddy de Scooby-Doo ella fue Belma en Scooby-Doo qué bruto eres ella fue Daphne tienes razón tienes razón ella fue Daphne Belma era la que salía Nina Cardenini Nina Cardenini que salía ilegalmente rubia como la hija asesina o sea ya se spoileaste aquí no veo y así no han visto legalmente rubia y están escuchando este podcast quiere decir que son miembros de la comunidad LGBT y muy malos porque no saben que existe ese personaje y lo que pasa en la película pero bueno vamos a seguir platicando de esta temporada el próximo episodio obviamente vamos a conocer al siguiente grupo de reinas que bueno ya me imagino que para estos momentos todo el mundo vio el Meet the Queens y las reinas que siguen son Nymphia Plain Jane Geneva Emhia Megami Hershey y Plasma entonces vamos a ver qué es lo que van a hacer ahora porque también su reto también es el talent show o sea no creas que se no creas que se salvan ni nada por el estilo también vamos a tener no eso fíjate que no es que se salvan no a mí me gusta mucho que les den el talent show mira yo no tengo problema con que hagan lip syncs si te soy honesto porque hay muchas maneras de hacer lip syncs puedes hacer canciones originales puedes hacerlo en tono en tono en plan comedia o sea hay muchas maneras yo te voy a decir por qué yo te voy a dar mi razón particular y ojo esto solamente es a título personal porque no me gustan lip syncs en el talent show yo considero que para el estándar que el programa tiene de de lo que es el formato de RuPaul's Drag Race tú te esperas que las renas pues por lo menos sepan maquillarse tengan nociones de su vestuario y tengan nociones de hacer un lip sync por eso es que si tu máximo talento para mí me dices es hacer un lip sync entonces no tienes nada más que mostrar en la competencia por eso me gusta por ejemplo lo que hizo la chica de la ópera lo que hizo la del este o la que hace burlesco la que hace todo otro tipo de cosas y eso como digo es a título personal siento que si nada más me llegas con el starter pack y lo que vas a producir en dar como tu máximo talento es un lip sync es porque vas a hacer un lip sync que va a dejar callados a todo el mundo cosa que por ejemplo en el episodio no me pasó con ninguna pero bueno esa es solamente mi opinión bastante dura tu opinión ya sabes que yo sería el mejor juez para los reality shows Lolita Cortés y Arturo López Gavaito se quedarían idiotas a mi lado pero bueno fue un buen inicio de la temporada esto que regresara en la inmunidad eso me gustó muchísimo ay sí y también esto lo de queens rank each other también fue muy bueno eso me gustó rate a queen exactamente eso me gustó muchísimo que las reinas se calificaban sí porque fue una manera de ya porque digo después de 16 temporadas ya es más difícil mantener la frescura y me gustó que lo hicieron con la pantallita y todo eso porque por algún momento llegué a pensar cuando yo escuché ese esquema dije a ver si no hacen como el tema de los lip sync digo los lipsticks que utilizan en los en los all stars no me gustó que separaron muy bien eso para hacer su votación aquí había presupuesto aquí había dinero aquí invirtieron en producción audiovisual aquí había moneditas aquí sabía exactamente y pues hasta Derrick Barry regresó ay eso también me encantó me encantó que lo llamaron como era de MTV para hacer el tema de la Britney porque ahorita ya después de todas las declaraciones de que Britney no vuelve nunca jamás a la música lo único que nos después de todo lo que le hicieron la culpa lo único que nos queda es revivirla a través de Derrick Barry que bueno va a tener más trabajo la Derrick por eso pero después de todo lo que le pasó la culpa ¿acaso de su decisión? seguramente India Ferrer estaba detrás de eso exactamente señoras y señores pero bueno me gustaría que nos dejen en los comentarios todo lo que van pensando opinando si están de acuerdo conmigo si no están de acuerdo conmigo si están de acuerdo con Adolfo si no están de acuerdo con él si debo de sacar mi disco de temas seculares como el de o mi salvador de Encarnita pero en versión operística para que le guste a la gente ustedes digan que quieren que hagamos y nosotros lo hacemos aquí para todos ustedes no lip syncs porque si no ya viste lip syncs es de Starter Queen literal eso cualquiera puede bueno hasta la Silvia Paz que la hace lip syncs en el tiktok deja a la Silvia Paz que le pase pues si pero que quieres que te diga son sus ahorros son sus ahorros exactamente su dinero su dinerito que además buena falta le hace porque se ve que ya la herencia de la Pinal se le echaron pero bueno pues el hijo de la Pinal no ves que es un vividor pero bueno te consta pues que te quieres que luego te platicaré la historia del teatro insurgente si ahí no pues ya de una vez platicaremos aquí a todos pues bueno ustedes no están para saberlo pero yo sí para contárselos que cuando fue la obra amor dolor y lo que traía puesto las ganancias del señor Apinal se las quedó su hijo y no le dio absolutamente ni un centavo a su señora madrecita que trabajó arduamente durante más de 100 funciones en el insurgente y una gira donde dieron más de 50 funciones en todo el país entonces 150 funciones en total y que no recibas tú tu lanita fue la yo creo que esa fue la última gran obra de teatro que hizo la señora Silvia Pinal porque pues todavía la veíamos entera todavía bailó mambo en el escenario y de ahí pues la siguiente obra que hizo lamentablemente fue la de la siguiente gran obra que hizo fue esta producción bizarra de caperucita donde ella salía en una silla leyendo un cuento supuestamente cantando pero bueno no 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 qué cosas ahí hablando de la Pinal quieren ver un momento tipo en carnita busquen en internet carita de ángel Silvia Pinal cantando dominique por favor existe es más prometo que lo voy a buscar y lo voy a subir en algún momento en internet para que ustedes lo vean también pero bueno esto ya es el final del programa ya se acabó el programa les agradecemos mucho que nos hayan escuchado si preguntan por qué no nos están viendo y por qué lo estamos grabando nada más en voz señoras y señores les recuerdo que este canal la producción es pues lleva mucho tiempo estar editando un video y para traerles el mejor contenido y poderles seguir haciendo las cápsulas informativas pues hemos priorizado el hecho de dedicar el tiempo de producción a eso sin embargo gracias a eso vamos a tener la oportunidad de hacer podcast más seguido para todos ustedes ya que el hacer una grabación en audio no requiere de tanta edición como lo requeriría estar editando videos recórtale pégale por aquí y súmale por allá sin embargo si ustedes gustan ustedes lo desean pueden donarnos a través de paypal dejarnos ahí algún tip o propinita como si les gusta llamar porque es bien agradecida bien recibida y todo eso se va a nuestro fondo de producción porque no crean no crean que nosotros vivimos del canal señoras y señores esto lo hacemos por puro amor a arte por puro amor a drag race y al mundo del espectáculo y como siempre estaremos aquí para darles a todos ustedes lo mejor muchas gracias fofo por estarnos acompañando muchas gracias por traerme de regreso después de la vacación ay sabes que antes se me había olvidado algo le quiero le quiero mandar un gran saludo porque ahorita que estuvimos de vacación le quiero mandar un gran saludo a otro canal de youtube a la petra lo explica todo porque ella habló maravillas en un video de nosotros el día de hoy me lo hicieron llegar sus fans y le mandamos un gran beso y abrazo a la petra porque habló maravillas de nosotros y nosotros también les recomendamos que vean su canal y que también la pidan para que ella participe en alguna temporada de ruples rafferay señoras y señores y ahora si se acabó nuestro programa nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver